Este paro nacional tiene que ver con la lucha que venimos llevando adelante desde ATE con todo este gobierno que ha venido a avasallar los derechos de los trabajadores nacionales y a vaciar muchos organismos donde ha habido muchísima cantidad de compañeras y compañeros despedidos. Así que ATE ha sido uno de los sindicatos que le ha presentado lucha a este gobierno macrista desde su principio, fuimos el primer sindicato que le hicimos el primer paro a Macri. Así que en ese marco estamos hoy acá, más que nada también para contar la realidad de cada sector, de cada organismo que venimos pasando en estos cuatro años, cuatro años que han sido para nosotros los trabajadores nacionales, la verdad que vienen siendo muy pesados en el tema salarial, en el tema laboral cotidiano, con vaciamiento de muchos organismos, con, como te decía, despidos. Como ustedes pueden ver, digamos, todos esos carteles con los nombres son los compañeros de Agricultura Familiar que despidieron durante el 2018, que no solo significa dejar a los compañeros trabajadores con 20, 10, 11, 15 años de antigüedad en la calle sin ningún tipo de explicación, sino que es desmantelar toda la política pública. Ven el cartel de Monotributo Social Agropecuario, que este gobierno lo sacó directamente, dejó a los agricultores, los que vivían más alejados, sin esa posibilidad. Vacío de herramientas a toda la Secretaría, dejando un mínimo de trabajadores sin recursos, sin poder llegar al campo. Entonces, es lo que decía Mario, no solo el macrismo significa ajuste y achique, es quita de derechos para todos los ciudadanos, para el sector de la agricultura familiar en particular, para los trabajadores, despidiéndolos sin ningún tipo de explicación. Y bueno, esto es lo que nosotros venimos denunciando desde el día 1, nunca bajamos los brazos, no vamos a bajar los brazos, y vamos a seguir peleando para que todos estos compañeros que están acá, hoy representados en esos carteles, vuelvan a su lugar de trabajo, vuelvan a cumplir sus funciones y vuelvan a estar al lado de los agricultores familiares, potenciando todo lo que es la producción local, una alimentación saludable para nuestros pueblos, y es lo que vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio, esté quien esté.